Soy Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina. Para nosotros, estar en movimiento es una actitud ante la vida para enfrentar nuevos desafíos, convertirlos en sueños y hacerlos realidad. Sé que empezar tus imposibles no es fácil, pero estos atletas nos van a enseñar que cuando tenemos libertad para movernos, todo es posible. Es un placer estar con vos acá, zarateño, y realmente en el caso tuyo aplica más que nadie, sos un remador de la vida. Y ahí, para todos los que estamos de este lado y en esta situación, la primera pregunta obligada que sale es, ¿cómo pasa la pandemia un atleta con sueños olímpicos como vos? La pasamos entrenando, entrenando en mi casa. Destaco el esfuerzo de los entrenadores que constantemente nos estaban llamando, consultando cómo estábamos, hacían un plan de entrenamiento para nuestras casas. Y después, bueno, se empezó a organizar la competencia virtual y eso nos mantuvo un poco motivados. Y bueno, el apoyo de la familia, en mi caso, yo con la discapacidad visual no puedo seguir los datos de la pantalla del ergo, entonces necesitaba a mi esposa o a mi hijo que esté al lado mío y que me vaya cantando los parciales, los tiempos, el número de remada. Y al inicio era todo decir, pero ¿qué es el parcial? ¿Qué número tengo que mirar? ¿Pero qué cree que te lea de la pantalla esta que tiene un montón de datos? Fue toda una adaptación. ¿Cómo es eso de manejar remo indoor? Es una máquina que tiene las mismas características, o sea, ergonómicamente es parecida a un bote de remo y tiene una turbina que da la sensación a la persona que está haciendo la fuerza de la palada. Entonces, esa turbina a su vez tiene una computadora que calcula un montón de variables, por ejemplo, distancia, velocidad, tiempo. Y a través de esa máquina uno puede entrenar cuando el clima no lo permite, puede hacer trabajos para elevar su umbral de resistencia y ahora la pandemia puede competir de manera virtual. Y a nosotros, bueno, este año, en febrero, a través de la máquina y de un software, pudimos primero competir del clasificatorio continental para el mundial de remo indoor desde Zárate, desde mi casa. Nos conectamos con una computadora y esa computadora se conectó al ergómetro y a través de esa conexión empezaron a operar la pantalla del ergómetro. Participamos de ese clasificatorio de esa manera virtual y había una plaza para el mundial y ganamos la plaza. Salimos, bueno, primero, ¿no? Ganamos la plaza. Segundo, Canadá. Y tercero, Estados Unidos. Y fuimos a Argentina. Representó al continente americano en ese mundial de ergo virtual sincrónico que se llevó a cabo a fines del mes de febrero. El clasificatorio fue el 7 y el mundial fue el 23. Y ahí, cuando vos decís, viste, de la motivación en los momentos tan difíciles, indudablemente en el caso tuyo, en la adversidad y en el momento más crítico de tu vida, te aferraste al deporte, ¿no? Entonces, ¿qué valores encontraste vos en el deporte? La pasión por lo que nos gusta. La pasión en el sentido de disfrutar de lo que nos gusta cuando la pasamos bien y disfrutar de lo que nos gusta cuando estamos haciendo un sacrificio por mejorar esa pasión integral, el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto, la humildad como los valores más importantes es que si bien uno siempre en la vida tiene esos valores como presentes y que son importantes para la familia, para los amigos, por ahí, en mi caso, el deporte como que lo subrayó, me dio una... lo potenció, por decirlo de alguna manera, esos valores para mí. Bien, eso me lleva a que uno tiene que tratar, tiene que hacer y en Toyota siempre decimos que uno tiene que empezar su imposible, ¿no? Que siempre tiene el tiempo para empezarlo. Hoy, a esta altura, ¿cuál es tu imposible? Mi imposible, en términos deportivos, es poder tener una participación y un buen resultado en un juego paralímpico. Me gustaría que más chicos o chicas con, en mi caso, con discapacidad visual tengan la suerte que tuve yo de haber encontrado una actividad que me devolvió un montón de cosas. Y contanos un poquito en qué estás trabajando, que nos interesa. en estos momentos yo estoy terminando la carrera de la licenciatura en urbanismo y dentro de algunos trabajos que estamos haciendo en el marco de la carrera, ¿no? Estamos haciendo cuestiones, proyectos o analizando cuestiones que tienen que ver con infraestructura de saneamiento, desarrollo de nuevas centralidades y ese desarrollo de nuevas centralidades integrado a los sistemas de movilidad y al mismo tiempo esos sistemas de movilidad y desarrollo de nuevas centralidades orientados a minimizar esa brecha que hay entre las personas más pobres y los más ricos de la ciudad en busca de hacer una ciudad igualitaria, plural, democrática que tenga que pueda incentivar la participación ciudadana en la construcción del espacio bueno el desafío está el desafío está planteado y hay que ir por ese imposible como como es el el nombre del programa de Toyota, ¿no? y que lo que parece imposible puede puede ser posible. Contame cuál fue tu mejor día del deporte y tu peor día del deporte. El mejor día del deporte bueno fueron creo que quisiera incluirlo a dos la clasificación para el mundial esa fue una la de este año teníamos la máquina que nos facilitó Toyota para correr así que el contexto ayudaba sino que el ambiente de pandemia como que era bastante difícil para para el entrenamiento y el rendimiento y bueno y pudimos clasificar y la segunda el segundo mejor momento fue el momento de Brasil de 2018 en San Pablo cuando cuando ganamos también esa prueba en el dos sin en el remo largo masculino también fue un gran momento porque yo recién estaba arrancando era una de las primeras competencias internacionales importantes para la Argentina nunca nunca había logrado una medalla dorada en esa competencia y aún hoy quedamos con ese antecedente del único bote que logró la dorada ahí esa también fue una prueba que la llevo conmigo siempre y la peor donde más te enojaste la peor también me pasó en Brasil la peor me pasó en Brasil yo había viajado con con una compañera que tenía que hacerse la clasificación en esa competencia la clasificación funcional y y la bocha no 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 clasifica y me quedé sin compañera y ahí el entrenador empezó a hacer gestiones para que yo participe de en otra en otra prueba no no llevamos de acá no teníamos recursos para llevar el 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 masculino con el que habíamos ganado con el que tengo el mejor momento y era quedé yo solo el único el único remero paralímpico de Argentina y entonces el el entrenador consigue la oportunidad de hacer un combinado con un remero de Brasil largamos y yo sentí que salimos bien y escucho en la cancha nosotros corríamos en cancha 5 en la cancha 6 venía otro bote y yo lo iba escuchando todo el tiempo al de la cancha 6 y venía bastante bien y le pregunté un par de veces cómo venimos bien bien boom boom y yo lo venía escuchando y bueno en algún momento me va a cantar para que apretemos que cerremos y cuando me canta me dice faltan 500 metros y vamos quintos y entonces automáticamente yo digo vengo escuchando al último y ahí quiero le digo bueno vamos apretemos y quisimos recuperar lo perdido y bueno nos salió nos salió mal terminamos quinto esa creo que fue el momento un sabor muy amargo porque parecía que iba a estar todo mucho mejor de lo que fue esa fue la peor pero seguiste adelante y eso es lo importante y acá lamento mucho pero te voy a hacer poner colorado y le tengo que contar a todos que todo el equipamiento que Toyota le dio a Luis para todo este proyecto y el entrenamiento Luis lo llevó a su club de Zarate para que todos puedan usarlo y practicar ese deporte así que indudablemente atrás del atleta hay una gran persona y lo cerramos con la última digamos el último pedido hacia vos a ese chico que arranca a remar en el club de Zarate que es lo más importante la medalla o la satisfacción de dejar todo o la satisfacción de poder practicar el deporte con una sonrisa no la satisfacción que te da el remo la satisfacción es va a ser no tengo dudas que a ese chico le va a ser lo lo más importante yo tengo un amor no conocía la disciplina y tengo un amor muy especial por el remo justamente por esa satisfacción que te da esa camaradería entre todas las personas que practican la actividad ese chico sin dudas que primero lo va a ayudar un montón a fortalecer sus valores como persona para la vida misma sin dudas y también le va a dar muchas satisfacciones en términos de disfrutar de la actividad del río y disfrutarse a sí mismo sin dudas entonces le decimos a todos a seguir remando a seguir remando gracias Luis por todo un placer gracias Daniel a vos muchísimas gracias muy agradecido de de estar acá en esta charla con vos gracias 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 por ver el video.